Bueno, estamos aquí por la idea de lo que se va a discutir en este tarde y lo que estamos comunicando dentro y fuera es que la ciudadanía no va a entender que no se escuche lo que es un clavo popular. Entonces, hay la duda de si el Partido Popular va a bloquear o no hoy la tramitación de esta IEP que ha reunido más de 1.400.000 firmas. Eso no lo se entendería y por lo tanto hemos anunciado que si el Congreso persiste en adoptar el abismo que separa esta institución de la ciudadanía, realmente se tendrán que enfrentar al descontento social y a la señalización pública. Entonces, les hacemos directamente responsables del sufrimiento de miles de personas, incluso de muertes, que se está produciendo por una ley aberrante que todo el mundo sabe que hay que hacer.